Hola, buenos días. Me llamo José Luis Guirao y soy el director de la ONG Belavenir y cofundador de la red social Agua de Coco. Estoy acompañado por la presidenta de la ONG Belavenir, Madame Bulanzari Maggio Hélène, el comité de dirección Madame Haingu. Estos 20 años de Belavenir que se celebran este año, el 2023, el 9 de abril es el aniversario de 20 años de Belavenir. Durante 20 años hemos hecho un desarrollo sostenible en la región sur de Madagascar. Empezamos en Fiena Alanzoa, ahora estamos también desde hace muchos años localizados en Tulear y estamos trabajando en tres departamentos diferentes. La atención social y sanitaria, el respeto de medio ambiente y la educación formal y popular de más de 30.000 menores en la región sur de Madagascar. Luchamos contra el trabajo infantil, luchamos contra la explotación laboral de los niños y contra los malos tratos infantiles. Educamos, protegemos a la población, la formamos, la educamos para que el día de mañana puedan ser ciudadanos de todo derecho educados y formados en Madagascar. Las dificultades también son muchas, el día a día no es fácil. Las dificultades son muchas porque hay muchos, muchos frenos y mucha, y bueno, mucha envidia y muchas, muchas dificultades todos los días. Pero en fin, eso nos hace que Belavenir y la red social Agua de Coco siga trabajando para superar y para encontrar soluciones. Y después, el futuro de esta ONG Belavenir, bueno, el futuro es, pues, primero consolidar los proyectos que tenemos ya en el sur de Madagascar y después trabajar aún mejor con las instituciones locales, instituciones públicas y privadas, locales, nacionales y a la internacional. Reforzar nuestra red social Agua de Coco y nuestra red de contrapartes y de contrapartes internacionales y locales. Y entonces, bueno, pues estos 20 años que van a seguir, esperemos que estemos todos de aquí y sobre todo es proteger, educar y autonomizar a las familias, a las mujeres y a la infancia de Tuleal. Quiero agradecer a todo el mundo que ha hecho que esto sea posible, desde Madagascar y de fuera de Madagascar, de muchos países y sobre todo al equipo que tenemos hoy en Belavenir de más de 200 colaboradores malgaches que trabajan día a día en estos proyectos y después todos los voluntarios que vienen del exterior de muchos países y que pueden hacer esto posible. Vamos a seguir también nuestros intercambios culturales a la internacional, nuestros grupos de música y nuestros intercambios van a volver a ir a la internacional. Este año tenemos previsto el mes de julio ir con la Bloco Malagasy a España y el mes de noviembre con la Malagasy Gospel a muchos países de Europa. O sea que, bueno, muchísimas gracias a todos y a todas y esperamos verlos a menudo durante estos 20 años que van a seguir. Viva Belavenir y la red social Agua de Coco. Muchas gracias. Ginof estudios. Nuestro momento es agradable. Sí, cú, cú. saludos informacos de larupción pero escuchadas y estudios emociones que están bien las istor LatOPs . Hoy también escogen acceso que novedades en completos y el momento en el tiempo. Muy bien agradecería a todos noticias. Muy bien agradecer los niños homosexuales. No repito previsto方... Por un momento en mayor Principalse cosas que fortes ¡Gracias!